...que obviamente no me llegó... ...me llamo usted de verdad... ...¿a dónde? ¿Fantana? ...y mañana se le echa otra... ...¿le vas a echar a las perras, sí? ...¿le a la tercera ahora o vuelve? ...claro que... ...la mejor del siguiente carro es que... ...se hizo el 13 de 16... ...8... ...y va a terminar... ...bueno, nosotros las ponemos así... ...estas allí a las 4... ...vamos a poner las 4 y vamos a ir marcando... ...¿te has ponido las fotos en el grupo? ...sí, yo tengo dos cajas... ...yo tengo dos cajas o tres... ...y le echas una a cada uno... ...y lo dejas allí... ...le echarle una a cada uno... ...venga... ...¿qué tal tiene? ¿un vídeo? ...la 4... ...dítenle el collado... ...allí no maté yo un bareto... ...y luego lo mataron ahí arriba... ...un mosquillo... ...que se quita más... ...no se ha diferenciado... ...porque ya un veraz de tú... ...yo no lo se ha diferenciado... ...la 4... ...buena puerta tío... ...buena puerta tío... ...la 5... ...la 5... ...no lo se ha interesado...